La verdad que es una obra muy linda, muy interesante para la región y es muy importante también para las escuelas talleres de la provincia, le da un valor, una connotación diferente. A nivel regional y provincial, en diferentes discursos mencionaban que es un taller, específicamente el de aquí el de San Carlos Centro, que se destaca también por sus obras edilicias recientemente realizadas. Bueno, obras para imitar, para continuar haciendo, no solamente aquí, sino en toda la región. Sí, sin duda. Yo tengo la suerte de conocer toda la provincia de Santa Fe y de conocer específicamente los talleres manuales. Y la verdad que la obra que acabo de ver hoy realmente me dejó sorprendido porque nuestros talleres históricamente vienen postergados en lo que significa infraestructura, en obras. Y ver esto, la verdad que deja muy bien arriba la imagen del taller y por supuesto para la localidad y para la provincia. Sobre todo en épocas en las que es muy difícil hacer este tipo de inversiones edilicias a nivel país, a nivel provincia, por la crisis económica, bueno, muy importante que se invierta en educación y que continúe en creciendo. Sí, sin duda, es así. Está marcando un mojón, algo para destacar para las generaciones que vienen, para la ciudad, por supuesto, y para toda la región. ¡Gracias!